Juan Antonio Santa Coloma, poseedor de cuantiosas fortunas, vivía en Buenos Aires en 1802, en su casa frente a la Plaza de Mayo. Una dolencia que aquejaba a su esposa le hizo necesario, por prescripción médica, radicarse en el campo. Dueño de un amplio terreno que, entre Wilde y Bernal, lindaba con la cañada por un lado y con el río de la Plata por el otro, allí decidió edificar su residencia campera, la que hoy es casa de leyenda. Hizo llegar troncos de quebracho blanco, cédulo del Paraguay y árboles de palmera del Brasil, todo a flote por el Paraná y los cerrajes de España. Trajo a Quilmes un centenar de sus esclavos africanos para que en el terreno fabricaran los ladrillos necesarios. Terminada la obra, don Juan, en prueba de agradecimiento, declaró libres a todos sus esclavos, pero estos, bien tratados y mantenidos, resolvieron quedar por propia voluntad a su servicio. Esto nos cuenta Marcelo Traversi, en el libro Estampas de Antaño, y para saber si el bondadoso don Juan Antonio Santarcoloma liberó a sus esclavos al final de la construcción de su casa o no, y mucho más, aparte de la participación de los afrodescendientes en Quilmes, hoy invitamos a la licenciada Natalia Stadler, que bueno, sin mucho más prolegómenos, como siempre decimos, vamos a presentar la directriz. Natalia Stadler Bueno, y para arrancar, Nati, a ver, uno cuando se imagina, cuando tiene la imagen de los esclavos, se los imagina, no sé, como en el viento, lo que el viento se llevó, o como en ese tipo de películas, trabajando en los campos de algodón, digamos, la versión norteamericana de la esclavitud, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero sabemos que el Buenos Aires colonial era más comercial que agropecuario, digamos. Entonces, la pregunta como para contextualizar un poco, ¿cuáles eran las características de la esclavitud en el Buenos Aires colonial, y cuáles eran los canales de difusión que tenía la misma? Arrancamos. ¿Qué tal? Gracias por invitarme para esta charla. Bueno, yo ya hace algunos años que estoy investigando este tema, particularmente acá en Quilmes, en el marco de mi tesis doctoral. Así que bueno, les voy a contar un poquito sobre esto que me preguntás, y después particularmente sobre Quilmes, que es mi tema más específico de investigación en este momento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Argentina, bueno, nuestro actual territorio, tiene una larga historia en la trata esclavista y en la esclavitud, que desde el siglo XVI arranca con la introducción de miles de esclavos, ¿no? Como sucedió en toda América, como por ahí sabemos, y tenemos más la idea hollywoodense, como vos decías, de este tema, pero nosotros acá, en lo que fue nuestra región, se introdujeron miles de esclavos africanos. Según los últimos estudios hechos por Alex Borucki, en la región del Río de la Plata, alrededor de 200.000 esclavos africanos que ingresaron entre 1585 y 1835. No es un número menor y más adelante después les voy a contar un poquito en relación con el resto de América. Bueno, estos africanos eran capturados violentamente en distintas regiones de África, trasladados en condiciones inhumanas a América, rebautizados acá y vendidos como esclavos, ¿no? Aquellos que habitaron Buenos Aires lo hicieron desde el principio de la fundación de Buenos Aires, y sobre todo dejando una parte importante de un legado cultural a partir del periodo colonial y hasta el presente, ¿no? Este legado cultural e identitario durante mucho tiempo estuvo invisibilizado en el relato de nuestra historia, y si hoy nos ponemos a analizar hay muchos elementos de nuestra argentinidad que tienen una raíz africana, ¿no? Como el dulce de leche, las achuras, el tango, muchos términos que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, sobre todo en el lunfardo, hacen referencia a términos africanos. La palabra mina, mondongo, marote, bochinche, quilomo, un montón de términos que usamos cotidianamente, por ahí que no sabemos, y que tienen una raíz africana. Quizás tenemos mucho más presente la raíz africana sin darnos cuenta que estamos conviviendo con ello. En cuanto a esto que vos me preguntabas, de cómo eran los canales de difusión, bueno, la esclavitud tuvo dos modalidades importantes, una legal y otra ilegal, ¿no? El auge más importante que tuvo el tráfico de esclavos fue a partir de la creación del virreinato del Río de la Plata, o sea, desde 1776 y sobre todo hasta 1812, cuando este tráfico es prohibido por ley, acá en Buenos Aires. Entonces, esto marca un periodo bastante importante. Y el Río de la Plata, porque en realidad tenemos que tener a Buenos Aires dentro de lo que fue el Río de la Plata, porque marcó una región junto con Montevideo y Colonia del Sacramento, que trabajan de forma conjunta, ¿no? Y acá llegaban los esclavizados, y también eran redistribuidos, a gran parte de otras regiones de América, como Chile, Potosí, Lima. Por lo tanto, tenemos que tener este complejo portuario rioplatense como un centro de redistribución para otras colonias, ¿no? Y esto sucedió a lo largo de estos 250 años que yo mencionaba antes. Como decía, había dos formas, la legal y la ilegal. En cuanto a la forma legal que adquirió el comercio de esclavos, primeramente fue a través de asientos de negros, que era un sistema donde la corona otorgaba a comerciantes el monopolio del comercio de los esclavos, ¿no? El primer permiso real que se otorga para introducir esclavos al Río de la Plata fue otorgado en 1534, o sea, dos años antes de la primera fundación, aquella fundación fallida de Buenos Aires. O sea que tenemos una profundidad temporal muy importante. Después, a lo largo de los siglos, y sobre todo a partir del siglo XVIII, estos permisos ya van a pasar a no ser a personas individuales, sino a compañías. Y acá es donde empiezan a aparecer distintas compañías que a lo largo del tiempo fueron cambiando. El primer, digamos, asiento que se otorga fue a la compañía portuguesa de Guinea, después a la compañía francesa de Guinea, porque siempre había problemas con las normas, las regulaciones, el incumplimiento, ¿no? Entonces esto llevó a que les sacaran el permiso a algunas y se los dieran a otras. Después estuvo la que fue muy conocida también, la compañía británica, la British South Sea Company, perdónenme inglés, y luego hubo un retorno también a individuos particulares más adelante, y por último, ya hacia fines del siglo, las regulaciones comerciales se liberaron un poco más, y se permitía que a los puertos coloniales llegaran también otras compañías y comerciantes extranjeros. Pero bueno, fue variando a lo largo de todo el siglo. Una cosa interesante también que hay que tener en cuenta, a partir de 1791, los buques negreros que llegaban al Río de la Plata, que muchos llegaban de África, pero otros también llegaban, sobre todo de Brasil, tenían que atracar primero en el puerto de Montevideo, ahí hacer una inspección sanitaria, y luego llegaban a Buenos Aires, donde los esclavos eran desembarcados y enviados al mercado de esclavos, lo que a veces se llamaban los barracones de esclavos. Ahí se alojaban hasta que eran vendidos o trasladados hacia el destino definitivo. Y es interesante porque acá en Buenos Aires, a lo largo del siglo XVIII, hubo tres mercados de esclavos muy conocidos y que se ha investigado mucho sobre el tema. Uno que estaba en Parque Lezama, otro que estaba en Retiro, y uno que estuvo en el área de la aduana real. Hoy, obviamente, no quedan vestigios de ninguno de ellos, porque fueron demolidos todos, también como parte de esta idea de, bueno, se terminó la esclavitud, acá no hubo esclavitud, y no hay evidencias materiales de nada que tenga que ver con la esclavitud. Y acá hay un dato interesante que tiene que ver con Quilmes también, que, bueno, había una normativa sobre el requerimiento de dónde ubicar estos mercados, por cuestiones que tenían que ver con higiene y sobre todo con los olores. Entonces había una normativa que estos mercados no podían estar muy cerca de la ciudad de donde había, digamos, viviendas. Claro, la ciudad a lo largo del siglo XVIII creció un montón, y ya para fines del siglo, hay una normativa que dice que el nuevo mercado que se tiene que construir tiene que estar a 24 kilómetros de la ciudad, porque la ciudad se había extendido mucho y el mercado quedaba en el medio de la ciudad. Y algunos datos que, bueno, este es un tema para investigar, porque todavía no lo tenemos documentado, algunas fuentes documentales y sobre todo alguna bibliografía, dice que se habría construido un barracón de esclavos en Quilmes. De hecho, figura, lo que no se sabe es si finalmente, o sea, hay como en una documentación donde las partidas se otorgaron, no sabemos si realmente se terminó construyendo y si se construyó dónde. Ese es un tema para investigar ahí en la agenda que deberíamos buscar información, porque quizás está la documentación. Esto es lo que tiene que ver con lo legal, pero como todos sabemos, una de las formas de ingreso muy frecuente era a través del contrabando. Entonces, en este contrabando o en este tráfico ilegal de esclavos, estaban implicados hasta los mismos funcionarios. Era una práctica conocida, aceptada, y que era utilizada incluso para fomentar y para obtener ingresos. Porque, por ejemplo, había una forma ilegal, legalizada, que tenía que ver con los decomisos de barcos que arribaban sin permiso, que se les cobraba multa, y que luego se remataban esos esclavos. Entonces, esto también generaba un ingreso que podía sostener al régimen colonial. Los indultos, las multas, sustentaban estas cajas reales. Y después, bueno, está el resto del contrabando, el que no se legalizaba de ninguna forma, y acá es donde Quilmes también aparece como un lugar muy interesante para el contrabando, y que también la bibliografía lo demuestra, hay algunos documentos que hablan de, digamos, que hayan llegado algunos barcos que llegaron y bajaron esclavos de forma ilegal. ¿Y por qué? Porque, bueno, Quilmes era óptimo en cuanto a sus costas. Las costas quilmeñas tenían, a poca distancia de la costa, un calado, o sea, la posibilidad de que llegaran barcos con un calado de cierta importancia. Entonces, esto les permitía llegar con mercaderías esclavos y todo tipo de mercadería de contrabando, por supuesto. Y además estaba cerca del puerto de Buenos Aires, pero no tan cerca como para ser advertidos por los controles oficiales. Entonces, todo daba como para que sea un lugar óptimo para el contrabando, y sobre todo a partir de 1680, cuando Colonia del Sacramento se instala como un puerto importante para el mercado, digamos, para la compra y venta de esclavos, nos quedaba justo enfrente, con lo cual hacía una triangulación muy interesante entre lo que era Montevideo, Colonia y Buenos Aires, la parte legal, y nosotros el contrabando. Así que bueno, esto también es interesante para investigar en el futuro. Este tráfico de esclavos, tanto el legal como el ilegal, constituyó durante todo este periodo en el que estamos hablando, una de las formas de acumulación mercantil para la formación de las élites de Buenos Aires fundamental. O sea, gran parte de las riquezas de nuestro Buenos Aires colonial provenía del tráfico de esclavos, tanto legal como ilegal. O sea, que le debemos a esta actividad económica, gran parte de la formación de las grandes riquezas, de los grandes personajes de la élite porteño. Y otra de las cosas es, bueno, ¿dónde estaban o qué hacían estos esclavos? En lo que fue el Río de la Plata, la región del Río de la Plata, sobre todo se dio la compra y venta de esclavizados para el espacio urbano y el rural. En las ciudades, como vos me preguntabas, en Buenos Aires, sobre todo eran utilizados para el trabajo doméstico o como artesanos. Muchas de estas ocupaciones estuvieron marcadas por el género. Por ejemplo, las mujeres tenían típicos trabajos como lavanderas, cocineras, planchadoras, costureras, niñeras, amas de leche, que también es muy común verlo, incluso en la iconografía de las actividades que llevan a cabo las mujeres negras. Y los varones, en muchos oficios como zapateros, panaderos, carpinteros, herreros, astres. En muchos casos eran, en estos oficios, alquilados como trabajadores temporales para otras personas que no las usamos. Esto les permitió poder quedarse con parte de ese pago y poder ir generando un ahorro que en muchos casos fue utilizado para la compra de la libertad. Esto en la ciudad, sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba en el espacio rural? Bueno, en las áreas rurales fueron muy numerosos los esclavos, sobre todo en las haciendas jesuíticas, ¿no? Bueno, acá por ahí en Buenos Aires no tenemos, pero en otras regiones de nuestro país era muy común, hasta la expulsión de la orden, por supuesto, obviamente, y ahí eran muy numerosos. Y lo que nos corresponde a nuestra región, más lo que era el pago de la magdalena, eran comunes en las estancias o en las chacras para las actividades relacionadas con la ganadería o la agricultura. Lo cual no requería una gran cantidad de mano de obra, por eso no vamos a encontrar gran cantidad de esclavos en estas regiones, como sí sucedía en otras regiones de América, con las plantaciones, como vos decías hoy al principio. Y si tenemos que pensar en hasta cuándo duró la esclavitud, acá también es un tema que a veces hay como mucha confusión, en nuestro país la esclavitud perduró hasta 1853, y en Buenos Aires hasta 1860. A veces se confunde revolución con abolición. ¿Por qué? Porque creemos que con la Revolución de Mayo de 1810 empieza un proceso de abolición de la esclavitud. Y en realidad se lograron dos leyes importantes, pero no fue tan inmediato. Hubo una ley importante en 1812 que prohíbe el tráfico de esclavos, y la famosa Asamblea del año 13 con la libertad de vientres. Pero esto en realidad no terminó definitivamente con la esclavitud. Recién la esclavitud va a ser abolida con la Constitución de 1853, que en su artículo 15 dice, en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y, obviamente, Buenos Aires no adhiera inmediatamente a esa Constitución, sabemos que lo hace recién en 1860, por lo cual, en nuestra región de Buenos Aires, hasta 1860 la esclavitud fue legal. ¿Sí? Así que, bueno, fue un largo periodo. Bueno, Nati, muchas gracias. La verdad que excelente, un resumen fantástico a modo de introducción, que también nos sirve a modo comparativo con otras regiones, y sobre eso justamente te queríamos preguntar, ¿no? Porque en el imaginario, y también entiendo que es así, circula que en regiones o países como Brasil, Cuba, incluso en América, hubo muchísimo desarrollo investigativo, ¿no? De la cuestión justamente de los afrodescendientes en territorio americano, y, bueno, ¿qué ocurre en la región del Río de la Plata en particular, no? Si nos podés comentar un poquito sobre eso, antes de adentrarnos en, como bien lo nombrabas más temprano, el estudio del caso que vos trabajaste, que es Quilmes. ¿Hacemos un breve repaso historiográfico de eso también? Bueno, esto que vos me decís tiene que ver con dos elementos, ¿no? Que para mí son súper importantes y que están relacionados. Por un lado, esto que hablábamos antes de la forma en que se dio la esclavitud en nuestra región, que fue muy diferente a otras, ¿no? Como Estados Unidos, Brasil o las Islas del Caribe. En esas regiones, la producción económica estaba basada en plantaciones con mano de obra esclava. Esto lo tenemos súper visto en documentales, películas, literatura, ¿no? La estructura de la plantación implicaba estas unidades de producción con una actividad que requería mucha cantidad de individuos, decenas o cientos, y eran cautivos, estrictamente vigilados, disciplinados, viviendo, alimentándose, durmiendo y permaneciendo juntos en la plantación. Y esto lo hemos visto en las plantaciones azucareras de Brasil, de Cuba, o en las de tabaco o algodón de Estados Unidos, ¿sí? Entre otras tantas. En cambio, ¿qué pasa en el Río de la Plata? Nosotros acá tenemos a los esclavizados destinados al ámbito doméstico, como comentaba antes, en la Ciudad de Buenos Aires, con servicios urbanos, o actividades rurales, como la ganadería y la agricultura, que no requerían esa gran cantidad de mano de obra que requería una plantación. Entonces, esto llevó a la creencia, al mito, al supuesto, de que la esclavitud acá fue menor, de que fue más benévola, de que los esclavos tenían un mejor trato, de que eran parte de la familia, y de que, en términos cuantitativos, la presencia africana no fue importante. Bueno, y esto es derribado por investigaciones muy recientes, donde se dice que realmente sí fue importante, y después lo voy a decir más adelante. Esto entonces lleva a construir una narrativa que minimizó el tema durante muchísimo tiempo. Por otro lado, la construcción de nuestro Estado-Nación, luego de la Revolución de Mayo y hasta fines del siglo, se hizo sobre la base de un mito, ese mito fundacional de la Nación Blanca y Europea, que todavía persiste muchas veces en este imaginario social, y que lo hemos visto y lo hemos escuchado hasta en la actualidad, en muchas frases que andan por ahí circulando. En esta narrativa, indígenas y afrodescendientes no aparecían. Pero no lo hacían no porque no existieran en ese momento, sino porque en realidad fueron negados, porque se trataba de un sector de la población que para ese momento era considerado inferior, y que no contribuía al progreso de la Nación. La civilización a la cual se pretendía llegar estaba relacionada con lo europeo, motivo por el cual para la construcción de esa nación se fomenta la inmigración desde Europa. En cambio, la barbarie o el salvajismo eran los indígenas y los africanos, considerados seres inferiores. A estos grupos había dos caminos, o los civilizamos o los eliminamos. Esa era un poco la idea de la época. Solo basta recordar el discurso que Domingo Faustino Sarmiento dio en la Cámara de Diputados en 1874, fijemos que ya estábamos a fin de siglo, cuando dijo, entre otras cosas, y leo textual la frase, Llego feliz a esta Cámara de Diputados, donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño. No era solamente Sarmiento que pensaba esto, digamos, era el pensamiento de la época, y esto un poco explica esto que estoy diciendo. Esta forma era en la que los afrodescendientes, igual que los indígenas, fueron desapareciendo del relato de la historia. Y se empiezan incluso a construir teorías de cómo desaparecieron y por qué desaparecieron. Entonces vamos a leer en la bibliografía de la década del 50, que murieron por las guerras de la independencia, o que se mestizaron con la población blanca, esa famosa idea del crisol de razas, que lleva un proceso de blanqueamiento de la sociedad argentina. Entonces, este mito de la Argentina blanca y europea, donde no quedan ni indios ni negros, se dio también en la ciencia, que hacía que no hubiera investigaciones sobre el tema. Ya estaba todo dicho, en la Argentina no hay negros, y la esclavitud casi no tuvo importancia. Listo, ¿para qué lo vamos a investigar? Sin embargo, a partir de la década de los 90, ya en realidad un poco antes, pero en los 90 esto se profundiza, empieza a darse un cambio en el paradigma científico, en todas las ciencias sociales, y se van a poner en discusión estas miradas eurocéntricas del pasado, y se comienza a cuestionar y resignificar el lugar de la población afro, como así sucedió también con la población indígena, quizás con los indígenas en Argentina pasó mucho antes. Pero bueno, entonces se empieza a consolidar como un campo de estudios, en el cual, en casi todos los países donde hubo afro-latinoamericanos, y en Argentina empiezan a desarrollarse muchos proyectos de investigación con distintas líneas de trabajo. Esto a su vez está acompañado por el reclamo de los afrodescendientes que empiezan a decir, hola, nosotros acá estamos, no desaparecimos, mi tatarabuelo era africano y fue esclavo, entonces como que empieza a haber una voz que empieza a contar la propia historia, y un reclamo también de reparación histórica sobre los derechos. Esto llega a la Argentina como un proceso que ya se viene dando, y arranca inicialmente en Estados Unidos, con las comunidades afrodescendientes que ahí fueron muy fuertes, y comenzaron los reclamos mucho antes, en la década del 70 ya ahí empiezan los primeros reclamos de estas comunidades. Acá en Argentina, queremos hacer un repaso historiográfico muy breve, porque es muy profundo, pero para decir a algunos de los autores más importantes, los primeros trabajos que con rigor científico empiezan a tratar el tema, son aquellos en la década del 50, que empiezan a buscar las fuentes documentales, sobre todo en esta primera etapa, sobre la trata esclavista, y sobre cómo era la llegada de estos negros esclavos acá a nuestro territorio. Y ahí tenemos Molinari o Studer, que hacen los primeros trabajos interesantes. Studer, Elena Studer, tiene un trabajo muy interesante sobre el análisis de los barcos negreros que llegaron al Río de la Plata. Es súper minucioso y científico, incluso tiene un apéndice documental con todo lo que ella investigó, y ahí incluso yo pude encontrar datos de buques que llegaron a las costas del Pago de la Magdalena, y a Quilmes en particular. Es muy interesante como ella tiene todos los buques negreros con el nombre, la fecha, cuando llegaron, muy detallado. Después, más adelante, en la década del 60, siguen las investigaciones, sobre todo en el análisis de documentos de archivos. La esclavitud, como los esclavos eran una propiedad que se compraba y se vendía, hay mucha documentación donde eso está registrado. Como todo bien que se compra y se vende, queda registrado en un documento. Entonces, hay mucha investigación. Luego, hacia la década de los 70, empiezan muchos investigadores a redescubrir las obras de estos clásicos, y hay un libro que marca como una guisarra en la historia argentina, que es un libro que se llama Los Afroporteños de Buenos Aires, que lo escribe George Andrews, claramente no es argentino, es una estadounidense que hace una investigación, y que la publica en 1980, pero en inglés. Y casi 10 años después, a fin de 1989, se traduce al castellano. Y ese es el primer libro muy abarcador sobre la historia de la población afro-argentina, que incluso hoy sigue siendo un obligado para cualquiera que quiera investigar sobre el tema, leer primero eso. Y ahí empiezan a aparecer un montón de autores, que no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, empiezan a hacer muchas investigaciones, y en los 90, como decía antes, se va a consolidar el campo de estudios. Y acá tenemos un montón de investigaciones que arrancaron en los 90, y hoy todavía continúan. En el 2010 se consolida un grupo de estudios afro-latinoamericanos, conocido como GEALA, que funciona y tiene sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, el Ravignani, dependiente de la UICONICET, y allá trabajan un montón de investigadores como Miguel Ángel Rosal, Silvia Mayo, Florencia Guzmán, Lea Heller, Marta Mafia, Alejandro Frigerio, Marisa Pinot, son los autores de referencia sobre esta temática, que ya llevan más de 20 años trabajando en el tema. Mayormente arrancaron historiadores, pero luego empiezan a sumarse desde otros campos disciplinares, como la antropología, la sociología, la historia del arte, entre otras. Y la arqueología, que llega como un poquito más atrás, pero también ahí está. Actualmente hay investigadores muy jóvenes que siguen apostando a estas temáticas. Está Alex Borucki, Magdalena Candioti, que hace muy poquito publicaron sus tesis doctorales sobre estos temas, con datos muy interesantes. Por ejemplo, Alex Borucki, que es muy interesante para leerlo, él no vive acá, estudió el Río de la Plata, triangulando lo que es Polonia, Montevideo y Buenos Aires. Lo hace desde Estados Unidos, pero publica sobre esto. Y él, por ejemplo, desmistifica que era una cantidad pequeña la que se daba acá en el Río de la Plata. Él va a decir que el volumen de la trata en el Río de la Plata fue solo superado por colonias como Cuba y Cartagena. Y que nosotros acá tenemos la mitad de esclavizados que llegaron de los que llegaron a Estados Unidos. O sea que esta idea que eran pocos no es tan así. Él habla de Estados Unidos llegaron a 420.000 y acá 200.000. Con lo cual es un dato interesante para no minimizar esta cuestión de que acá la esclavitud fue mínima. Bueno, podríamos hablar mucho más de lo que dice Alex, pero es interesante como para despabilarnos y entender que esto en realidad es un tema que se está empezando ahora a conocer más datos cuantitativos que demuestran la importancia de la esclavitud acá. En cuanto a la arqueología, bueno, llega también un poco más tarde en toda esta idea en el marco de un cambio de paradigma en todo lo que es América y en la década de los 90 empieza Daniel Schavelson y Carlos Cerutti a demostrar la materialidad afro en algunas regiones como en Buenos Aires, Daniel Schavelson y Carlos Cerutti en Santa Fe, en Santa Fe, un sitio interesantísimo que es Santa Fe la Vieja donde se encuentra mucha materialidad afro que todavía se sigue investigando y bueno, en estas últimas décadas hay otros autores que empezaron también a identificar en otras regiones de nuestro país como en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Río Negro, la presencia afro a través del registro material y no únicamente de los documentos, lo cual es bastante interesante. Me sorprendió un dato, bueno, hablando de esto de la invisibilización y todo lo que estás contando y la falta de investigación, me sorprendió un dato que vos habías dado en uno de tus trabajos en Bautizados a tu Esclavo, Presencia de Esclavos Afroamericanos a partir de los libros de bautismo en Quilmes Colonial, uno de los trabajos de Natalia, que descubriste que hay 129 bautismos registrados de afrodescendientes en los libros de la Catedral de Quilmes. No sé cómo, teniendo en cuenta todo esto que contaste de la falta de investigación, cómo es que vos llegaste a investigar a descubrir este tipo de números, llegaste a investigar y específicamente en Quilmes también. Bueno, justamente en el contexto del desarrollo de estas investigaciones que te contaba en otras regiones del país, que bueno, empecé a leer y me empezó a interesar el tema, me empecé a preguntar, no sé yo, mi formación es en arqueología, por lo tanto, ante la lectura de estos trabajos, que para la arqueología eran raros, nuevos, que nunca nadie había hablado de esto, me empecé a preguntar, a ver, ¿hubo africanos en Quilmes? ¿Desde cuándo? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Habrán dejado alguna materialidad? Entonces empecé a buscar y así fue como empecé, o sea, yo siempre quise hacer arqueología en mi lugar, digamos, donde nací, y se me disparó la inquietud sobre qué había pasado en Quilmes, si había habido o no africanos y cómo, dónde estaban, qué habían hecho. Entonces empecé a releer los clásicos de nuestra historia local, ¿no? A ver si los encontraba. Y acá es donde empecé a encontrar algunas referencias sobre esclavos, sobre todo esclavos africanos, en algunas estancias del Pago de la Magdalena. Era lo único que iba encontrando, datos puntuales, en algunos casos surgían de testamentos donde se detallaban los bienes del difunto, y que bueno, por supuesto, los esclavos figuraban porque eran un bien más, ¿no? Y si no, en otros casos en la bibliografía se nombraban datos sueltos, ¿no? Un dato que me llamó la atención releyendo cuestiones que tenían que ver con la reducción, en Guillermina Sors, en nuestro clásico de la historia de Quilmes, hay una cita a un informe que hacen las autoridades de la reducción indígena, en particular el corregidor Ceballos, donde dice, ¿no? Textualmente, en ese informe que le comunica al rey sobre un montón de problemas que había en la reducción, entre otros tantos, dice, entran a toda hora españoles, mestizos y mulatos a perturbar la paz y quietud con que viven estos pobres indios y quizás a cometer muchos pecados. Entonces, yo decía, a ver, entonces, si los mulatos entran a toda hora a la reducción es porque viven cerca, ¿no? Deberían estar ahí o incluso quizás vivían dentro de la reducción, ¿no? Otro dato que me disparó las ganas de saber más fue un trabajo realizado por el Proyecto Arqueológico Quilmes en la década de los 90, cuando ellos investigan todo el tema de la reducción, hay un trabajo de Ana Higareta, que en ese momento era estudiante avanzada de Arqueología de la Universidad de La Plata y que hoy es la directora de mi tesis doctoral, donde ella plantea que en los registros parroquiales que ellos estuvieron revisando para los estudios que hicieron, encuentran la presencia de esclavos africanos y que bueno, hay que estudiar e investigar más el tema y queda ahí, ¿no? Después ellos no lo realizan y yo dije, bueno, a ver, hay que ir a las fuentes, hay que ir y ver dónde están y qué está pasando. Bueno, entonces fue así como planteé los objetivos de mi trabajo de investigación desde la arqueología histórica, ¿no? Y desde la arqueología histórica se integran tanto las fuentes documentales como el registro arqueológico. Y acá en cuanto a lo que son las fuentes documentales analicé el primer libro de bautismos de la reducción, partidas de matrimonio, expedientes sucesorios, padrones de indios, acuerdos del cabildo, mapas, planos, bueno, de todo un poco, ¿no? Buscando esta población africana o afrodescendiente. Y ahí aparecieron, no había que buscar mucho, estaban ahí, estaban en los documentos, ¿no? En Quilmes hubo africanos, tanto esclavos como libres. Y sobre todo, y un dato que me llamó la atención, dentro de la reducción indígena vivieron africanos y afrodescendientes. No hay muchos, digamos, muchos escritos sobre africanos en reducciones indígenas, decía que me pareció que era un tema súper interesante, con mucho potencial, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que Quilmes junto con Varadero son las dos únicas ciudades que se originaron en reducciones indígenas y que perduraron hasta el presente. Así que a mí me parecía que Quilmes era un escenario ideal para estudiar esta temática, ¿sí? Entonces, a partir de eso, planteo dos grandes ejes de análisis para mi investigación. Por un lado, analizar las relaciones interétnicas que esta población africana o afrodescendiente entabló con el resto de la sociedad. Y sobre todo, me interesa en particular con los indios de la reducción, ¿sí? Por esto que recién les comentaba. Y por otro lado, generar un mapa de distribución de población afro con expectativas arqueológicas concretas para poder, en otra instancia de, digamos, post-tesis, poder generar investigaciones arqueológicas en esos lugares, ¿no? Ya identificados. Bueno, y entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? De por qué ahora no se habló de la presencia africana y en Quilmes en particular. Y bueno, yo creo que es por las mismas razones de lo que hablábamos antes de lo que pasó en la construcción de nuestro país, ¿no? La narrativa de la historia local de Quilmes también se construye sobre esta idea de una nación blanca y europea, obviamente, en concordarse. Y miremos si no como, aún siendo o teniendo un origen indio, este, cómo aceptamos durante mucho tiempo que los Quilmes desaparecieron cuando se extinguió la reducción, ¿no? Como dice el expediente que quedaban solo tres familias en 1812 y punto final. Nadie más lo cuestionó ni lo investigó, se aceptó así y listo, ¿no? Hoy sabemos que incluso documentos contemporáneos a ese expediente de 1812 dan cuenta de otra realidad, ¿sí? De que en realidad eran muchas más familias Quilmes, de que vivían en estas tierras y que en realidad fueron despojadas de sus derechos e invisibilizadas al dar extinguida la reducción. Bueno, algo parecido pareció con la población afro. Primero, no fue mencionada en ninguna historia oficial, ¿no? O sea, por un lado podemos decir, bueno, las leyes de India prohibían en las reducciones la presencia de otra población que no fuera India, entonces, bueno, no se podía levantar la perdiz de que había viviendo otro tipo de población. Por un lado, ponele, ¿no? Pero por otro lado, en esta idea de la construcción de la historia local y nadie quiere tener o nadie quería tener negros en su historia familiar, personal, ni en la historia de sus pueblos, ¿no? Era así, no era progresista tener descendientes de estos salvajes inferiores que solamente atrasaban y nos llevaban a la civilización. Esa era la mirada de la época. Fijémonos si no cuánto se escribió sobre otros inmigrantes que llegaron a Quilmes de otras nacionalidades, ¿no? Un montón, pero de africanos, nada, ¿no? Es interesante enmecer que los primeros que llegan a este territorio fueron indígenas y después africanos. Sin embargo, es de quienes menos sabemos y lo poco que sabemos está en pasado y sin continuidad en el presente. En cambio, de las otras comunidades de inmigrantes que fueron llegando después de 1812, hay un montón escrito. Y en todos los casos con continuidad hasta el presente. Yo estoy convencida de que hay afrodescendientes de estos primeros africanos llegados a Quilmes, ¿no? Al igual que descendientes de los Quilmes. Pero nunca nadie investigó sobre este tema porque dimos por supuesto de que habían desaparecido. O sea, su historia se borró. Incluso a nivel intrafamiliar. Hay muchas investigaciones llevadas a cabo desde la microhistoria en otras regiones de Argentina que demuestran que muchas familias incluso borraron de sus registros simbólicos familiares en rastros de la población afro. Nadie hablaba de la tatarabuela negra que aparecía en la foto con el pelo mota, con todos los rasgos fenotípicos, pero se decía no, era italiana, era criolla, era española. Y era indudable que era afrodescendiente. Pero hasta incluso en esas, digamos, cuestiones tan obvias también fueron borrados de las microhistorias. ¿No? Cuanto más en la construcción de un pueblo de la historia de un pueblo. ¿Sí? Y bueno, retomando un poco los datos que vos también mencionas para Quilmes en particular, bueno, yo cuando empiezo a hacer este análisis documental, bueno, empiezo a detectar que en Quilmes vivieron esclavos africanos, sobre todo en las estancias a lo largo de lo que es el pago de la Magdalena. Yo, respecto a esto, estoy armando un mapa de distribución de esclavos, tratando de identificar con datos específicos cuáles eran esas estancias. Esto a veces se dificulta también para encontrar en el presente la ubicación de esas estancias que no se sabe, pero alrededor de la reducción había muchas, desde ya mil seiscientos once se pueden encontrar algunas y hasta casi lo que hoy es La Plata prácticamente había estancias. Tenemos Los Gaete que fueron digamos muy conocidos, tenemos, bueno, más adelante Santa Coloma y varias otras estancias alrededor de lo que era la reducción y sobre todo más hacia el sur casi hasta La Plata. Ahí hay muchas estancias que digamos en una investigación posterior podremos ir profundizando a ver cuántos esclavos tenían porque se pueden registrar digamos las compras y ventas de esos esclavos. En general no son muchos, rondan entre cinco, siete, diez, como mucho en algunos casos los esclavos que tenían esas estancias. También con algunos padrones o con algunos censos más adelante se puede identificar en cuántos esclavos tenía cada uno de estos dueños de estancias y todos en lo que tenía que ver con la ganadería sobre todo en nuestra región. Después en cuanto a lo que es la reducción específicamente yo los datos más antiguos que tengo son de 1730. No porque antes no hubiere digamos africanos sino porque en realidad por ejemplo los registros parroquiales arrancan en 1730 porque los anteriores no están creo que se prendieron fuego se perdiaron no recuerdo bien ahora qué pasó pero bueno digamos lo más antiguo que tenemos para los registros parroquiales es 1730. Yo arranco ahí lo primero que hice fue analizar los partidos de bautismo y ahí me encuentro con un dato interesante creo que no sé si es el primero o el segundo bautismo o sea el segundo renglón que yo leo de las partidas ya me encuentro con un esclavo que está siendo bautizado para mí fue una revelación porque digo bueno acá están en el primer renglón no había que ir a la página 48 no en la página 1 ya estaban y en este primer libro de bautismos que va entre 1730 y 1765 o sea en 35 años se hicieron 728 bautismos de los cuales 129 son de población afro es decir casi al 20% y quizás fueron más porque en realidad hay un subregistro muchas veces hay individuos que son anotados y que no se indica que son o sea en general solía indicarse si eran indios si eran indios kilmes si eran indios del partido cuando dice indios del partido quiere decir que son indios de fuera de la reducción y en general si son afro está indicado pero en muchos casos por ahí no si era esclavo seguro porque dice esclavo de don Juan tal ahora si eran afrodescendientes pueden estar inscritos como zambos como pardos o a veces directamente no figuran su ascripción étnica con lo cual genera un subregistro en realidad puede ser que sean muchos más yo en algunos casos en primera instancia no pude identificar que eran afrodescendientes pero después por ahí encuentro ese mismo individuo en otro registro diciendo que era de madre india y padre africano de Angola por ejemplo entonces ahí puedo detectar que es afrodescendiente pero cuando se inscribió por primera vez no o por ahí cuando lo bautizan no figura y cuando se casa así o al revés entonces bueno es bastante complejo pueden ser más pero identificados como afrodescendientes tenemos casi la misma cantidad que bautismos de indígenas lo cual es interesante porque casi el 20% también de estos bautismos son de indios como figuran en los documentos entonces esto a mí me llamó la atención y bueno seguí con otras fuentes documentales y identifiqué muchos matrimonios mixtos también sobre todo en muchos casos indios y africanos en algunos casos libres y en otros casos esclavos también muchos hijos de padres mixtos donde aparece madre india quilme padre pardo y pude identificar también algunos que fueron anotados como bien les decía como sin datos y después aparecen como que son afro y algunos que primero son por ejemplo bautizados como pardo y cuando se casa o cuando mueren en el acta de defunción aparece como indio quilmes rarísimo pero esto pasa no van cambiando la descripción étnica a lo largo de su vida entonces cuando nació era pardo cuando se casó ya era nada porque no dice nada y cuando se mueren lo registran como indio quilmes porque por ahí su madre era india quilmes y pasó de ser un pardo a ser un indio quilmes a lo largo de su vida por eso son dinámicas estas categorías que se utilizan para registrar y es muy interesante para trabajarlo y una cosa interesante dos cosas interesantes más que encontré el tema del padrinazgo que incluso mucha bibliografía sobre el tema de la elección de los padrinos no son al azar Daniel Santilli hizo un trabajo muy interesante sobre padrinazgo en Buenos Aires y en quilmes que habla de esto la elección de los padrinos tiene toda una cuestión social y simbólica y encontré también mucha relación de padrinazgo entre la población afro y los indígenas indios quilmes que salen de padrino de negros esclavos de la calera o indios quilmes que salen de padrinos de hijos de indio y afro lo que para ellos serían zambos y encontré un dueño de un esclavo que era indígena también que es interesante para seguir investigando o sea estos digamos subalternos en los términos que hoy se habla de la historia social y demás también fueron dueños de esclavos que también en otras regiones se encuentran que esclavos que luego tuvieron su libertad luego son dueños de esclavos algo que no le parecería raro pero pasa entonces bueno hay mucho más para seguir trabajando sobre esto creo que esta es la puntita para desenrollar este ovillo que tiene mucho para dar Nati que potente que puedas ir iluminando de alguna manera a través de la historia local un tema que bueno por lo visto tiene todavía mucho para desarrollar y bueno evidentemente de a poquito también con un gran trabajo por supuesto fue aflorando evidencia que te permite marcar el camino pero bueno que bueno que para nuestro Quilmes también tengamos la historia hoy hablaba más temprano de la micro historia de hecho de estos sectores que de otra manera probablemente no tendrían lugar dentro del relato y de la difusión cotidiana así que eso es muy 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 importante también Nati nombrabas cuestiones referidas a los procesos de mestizaje y sabemos que hay de hecho toda una discusión alrededor del concepto en sí mismo y desde distintos lugares de distintas disciplinas de distintos campos y bueno en realidad esta pregunta la ha traslado pero la había pensado Ale en relación al final de lo que es el fin de la reducción en 1812 en un orden que también está siendo trastocado por la revolución que va a tener la asamblea del año 13 con la famosa libertad de vientres pero no el fin de la esclavitud y bueno en esos primeros seis años de la revolución de 18 a 1816 en el medio de 1812 digo bien se da la extinción de la reducción y nos preguntábamos si de alguna manera hasta qué punto el mestizaje es una excusa para pensar el fin de la reducción o no qué nos podemos comentar sobre esto bueno como bien vos decís sin duda el mestizaje es mi opinión personal fue utilizado como excusa para la extinción de la reducción en esto que yo contaba un poquito hace un ratito la necesidad de este blanqueamiento de la sociedad argentina luego de la revolución de mayo para construir una sociedad moderna civilizada y lo más parecida a Europa llevó a la desaparición de indígenas y africanos y el mestizaje aparece como la explicación perfecta ya no somos ni indios ni negros ni criollos ahora somos todos argentinos eso va a construirse esa narrativa entonces bueno como bien vos decías a ver a qué nos referimos cuando hablamos de mestizaje bueno este es un concepto que si bien es muy antiguo porque hace muchísimo que se utiliza en los últimos años desde las ciencias sociales ha sido muy discutido muy teorizado obviamente no lo voy a votar acá hoy está en debate también junto con otras teorías y explicaciones del contacto cultural no hay como muchas formas de describir este contacto cultural algunos hablan de irridación otros de etnogénesis y muchos utilizan el mestizaje yo desde el comienzo de mi investigación discuto un poco todos estos conceptos y el mestizaje es interesante porque ya aparece desde el comienzo mismo de la colonización hasta incluso como un problema el mestizaje estaba prohibido en la época colonial para mantener la pureza de sangre indios negros y blancos no se podían mezclar bueno sin embargo obviamente todos sabemos que esto no sucedió que estos intentos fueron en vano y que dieron como resultado un sinfín de combinaciones que podemos encontrar incluso en los registros y en la literatura si vos vas a las fuentes documentales hay un montón de categorías que se utilizan para describir este mestizaje o esta combinación tenemos los pardos tenemos los pardos los morenos los sambos cuaternones incluso había listados donde decía indio mezclado con africano da zambo el pardo el cuarterón depende como se iban combinando había hasta incluso como una tablita para fijarse cuál era el grado de mestizaje de las distintas combinaciones posibles ahora hablando más ya en términos de la discusión actual de las ciencias sociales obviamente todos sabemos que este mestizaje se dio tanto en sentido biológico como cultural y a este último sobre todo el cultural que tiene que ver con esta cuestión de la mezcla de rasgos culturales que fue más allá de lo biológico y hoy hay muchas definiciones a mí me gusta o en mi investigación utilizo una que propone Florencia Guzmán que ella estudia y a mí me resultó muy iluminador para mi tema porque ella estudia si bien es en Catamarca pero estudia las relaciones entre indios y afrodescendientes entonces cómo se da en su comunidad de Catamarca y yo un poco lo tomé como referencia para pensar qué podría estar pasando acá en Quilmes entonces ella habla de que las muestras documentales y las fuentes muestran una heterogeneidad tal a lo que ella llama mestizaje social como proceso por el cual el desarrollo de la sociedad colonial especialmente en las grandes ciudades multiplica las interrelaciones de los actores que pertenecían a distintas categorías étnicas generando la posibilidad y esto es lo interesante de movilidad social y de vínculos que atraviesan los distintos estamentos o las castas y en este sentido entonces ella considera que la sociedad colonial lejos de ser rígida y cerrada como pretendía ser desde el punto de vista teórico deja espacios a la movilidad y a la afirmación de estas castas y estos grupos mestizados cuestionando su lugar y su ordenamiento o sea que lejos de el mestizaje ser algo rígido ella lo ve como algo dinámico y a mí esto me hizo pensar que entonces el mestizaje lejos de igualar y borrar a los actores sociales del escenario de hacer este blanqueamiento que hablábamos antes del crisol de razas al contrario le otorga un dinamismo y una complejidad que pone de manifiesto las desigualdades y las asimetrías que perduran hasta hoy o sea yo creo que hablar de un mestizaje mirándolo desde otro lugar no nos hace que desaparezcan los afros sino que nos hace justamente profundizar y recuperar representaciones simbólicas que hasta hoy perduran entonces yo en este sentido pensaba que Quilmes a pesar de que la normativa da por extinguir la reducción intentando borrar a los indígenas y a los afrodescendientes con la excusa de que ya no hay puros sino que están mestizados lejos digamos de borrar esto empezó a construir desde otro lugar algo que hoy estamos empezando a descubrir que tiene que ver con esto de estos actores sociales de que no desaparecieron y de que están en el presente y que quizás es nuestro desafío volver a encontrarlos en mi caso como desde la arqueología en la materialidad o en el caso de la historia desde los documentos escritos en los casos de la microhistoria desde las pequeñas historias de vida y cada uno desde su disciplina y entonces yo pensaba mezclarse no implica desaparecer porque entonces podemos pensar así como los alemanes o los ingleses que llegaron a Quilmes se mezclaron con la población local sin borrar sus antepasados y manteniendo muchas de sus tradiciones culturales e identitarias hasta el presente de la misma forma aquellos africanos que llegaron en el 1700 o en el 1800 esclavizados desde el inicio de la conquista también pueden estar presentes entre nosotros con su legado cultural ¿cuál es la gran diferencia? que estos esclavizados no tuvieron la libertad para mantener esas tradiciones y su cultura ¿sí? o sea no tuvieron la libertad para nada se les arrebató la identidad desde el momento mismo en que llegaron a América cuando les quitaban todo hasta su propia identidad cambiándoles el nombre ¿sí? no permitiéndoles hablar su idioma cambiándoles la red religión la vestimenta las costumbres las comidas todo ¿no? sin embargo sabemos que existió y esto está muy estudiado también por muchos antropólogos historiadores que hubo un complejo proceso de resistencia en muchos casos silenciosa ¿no? que sostuvo muchas de estas tradiciones culturales hasta el presente y que hoy está comenzando a visibilizarse en muchas regiones sin ir más lejos si vamos a Chascomús por ejemplo en Chascomús tiene una fuerte comunidad de afrodescendientes y hay muchos que se autodenominan afrodescendientes del tronco colonial para incluso separarse de aquellas otras oleadas inmigratorias africanas que vinieron más adelante ¿no? porque hay varias oleadas inmigratorias esto no lo dije pero bueno nosotros siempre estamos hablando de la primera y el primer ingreso masivo de africanos que llegaron acá en forma de esclavos en el periodo colonial después obviamente hubo otras inmigraciones masivas pero de estos inmigrantes que llegan forzosamente en el periodo colonial en muchas regiones de la Argentina hay hoy gran cantidad de comunidades que se autodenominan afrodescendientes del tronco colonial que son estos digamos descendientes de estos primeros esclavizados que llegan a nuestro país así que bueno en Argentina perdón en Quilmes tenemos que que salimos a buscar y bueno ya estamos estamos llegando al final no quiero despedirme como prometimos al principio sin hablar de los famosos 100 esclavos de Santa Coloma y de su bonomía que los liberó y ellos igual quisieron seguir siendo esclavos bueno no sé Nati es que aparte sos por más parte la comisión amigo de Santa Coloma también así que aprovecho y te consulto qué hay de real en esa leyenda digamos bárbaro abrimos con Santa Coloma y cerramos con Santa Coloma y en realidad Santa Coloma es como una puntita en mi tesis que yo cuando termine con la tesis de doctorado quiero profundizar en Santa Coloma porque hay muchísimo para investigar y es un tema súper virgen para poder trabajar y convoco a historiadores que lo quieran hacer desde otro lugar porque la verdad que hay mucho todavía por descubrir bueno para quienes no conocen la casona de Santa Coloma es la edificación más antigua que se encuentra en Piacanquilmes data de 1805 fue construida por don Juan Antonio de Santa Coloma como casa de veraneo por allí pasaron las tropas inglesas durante la segunda invasión inglesa en 1807 y hoy es monumento histórico nacional bueno una breve descripción según cuenta la historia esto que vos leíste al comienzo don Juan Antonio habría utilizado para la construcción de la casa más de 100 esclavos como vos bien leíste que necesitaría toda la libertad y que se habrían quedado voluntariamente al servicio de la familia por el buen trato recibido bueno esto justamente para mí describe claramente esta narrativa repetida en muchas bibliografías a lo largo de nuestro territorio a esta idea paternalista de la esclavitud que contaba hace un rato esta idea de que en nuestro país la esclavitud fue más benévola que los esclavos eran tratados como parte de la familia y demás sin embargo cuando uno va a un análisis un poquito más profundo de las fuentes documentales y de investigaciones en otros casos similares porque bueno yo no he investigado todavía tanto el caso particular de Santa Coloma pero leyendo otros casos similares sabemos hoy por un lado que las cosas no eran tan así no eran tan románticas por un lado no sabemos con exactitud cuántos esclavos tenía Santa Coloma hay que investigar hay que buscar los papeles de compra-venta para ver realmente cuántos tuvo en el testamento no figuran esa cantidad tampoco hasta ahora nadie lo documentó es un trabajo interesante para hacer en el futuro y desde ya me animaría a decir que 100 esclavos era demasiado era demasiado por el contexto en el cual se está dando investigaciones sobre estancias del pago de la Magdalena para la misma época registran como máximo 50 esclavos en algunos muy pocos casos o sea era muy común que las cantidades sean bajas de esclavos ¿por qué? porque primero el precio de los esclavos era muy alto o sea que no era muy común encontrar tanta cantidad sobre todo en manos de un particular ¿no? si por ahí como yo decía en un momento el caso de los jesuitas fue diferente pero por ejemplo tomemos el caso de Altagracia que fue digamos la estancia jesuítica que más esclavos tuvo de la Argentina tenía 300 pero estamos hablando de un territorio amplio no sé si alguna vez alguno fue Altagracia tenía una propiedad enorme y generaban algunas ingenierías terribles como el Tajamar como desvío de ríos de arroyos en una estancia gigantesca o sea ahí 300 esclavos era casi un pueblo pero eso fue lo máximo en realidad la cantidad promedio de esclavos domésticos en las estancias era mucho menor por lo tanto yo dudo de que sean 100 esclavos quizás si me equivoco en el futuro alguna investigación dice que eran 100 bueno lo diremos acá pero bueno habría que seguir investigando eso yo no creo por el contexto del resto del pago de la mandalera ni hablar de los esclavos domésticos en Buenos Aires que eran muchísimos menores obviamente y el otro tema que es súper interesante esto del buen trato de que les habría otorgado la libertad luego de finalizar la construcción de la casa bueno estos temas también fueron trabajados en muchos otros casos de Buenos Aires y sabemos que en realidad es un mito y que en la realidad la esclavitud no fue tan benévola y que fue igual que en el resto de América si basta con leer un montón de expedientes judiciales trabajados por un montón de historiadores a lo largo de todo Buenos Aires y de la campaña bonaerense sobre todo hay muy buenas investigaciones hechas sobre los expedientes judiciales donde muchos esclavos piden su libertad y reclaman por el cumplimiento de sus derechos y por los maltratos que recibían de sus amos con lo cual no eran tratados como parte de la familia ¿pudo haber sido una excepción don Juan Antonio en Santa Coloma? puede ser no lo podemos comprobar pero hay un caso muy particular un documento que gracias a Ale hace un tiempo lo tuve en mis manos y lo estoy empezando a desmenuzar tenemos yo lo había leído la cita esta en uno de estos trabajos que si no me equivoco es de Silvia Mayo en donde analiza expedientes judiciales y nombra un montón de casos de estos casos que yo digo de reclamos y veo una cita textual de un caso de un de Lorenzo Villanueva un esclavo de don Juan Antonio de Santa Coloma y ahí se me ponen los ojos así y ella dice en su libro que bueno en 1812 este esclavo de don Juan Antonio de Santa Coloma le pide a su amo papel de venta para cambiar de amo ya que le prohibía ver a su mujer y a su hijo que vivían en el pueblo de Quilmes y dice Lorenzo es albañil y debía construir estaba digamos estaba trabajando en la en la casona de Santa Coloma en la construcción de un depósito dice habría que después chequear bien esto si era la casa en el depósito y en el expediente judicial esta textual la cita dice lo hacía trabajar en horas extraordinarias e impropias tenerlo con escasez de vestido y castigarlo con palos Lorenzo que sabía leer y escribir le había suplicado que comprase a su mujer y a su hijo sin lograr bueno y acá tenemos un montón de cosas para decir pero brevemente podemos encontrar un par de datos primero en 1812 no sabemos con exactitud cuando se construyó la casa pero en 1812 seguro que la casa ya estaba terminada hace rato con lo cual este esclavo no había tenido su libertad al menos este no les dio la libertad a todos sus esclavos había esclavos en Santa Coloma en 1812 y el trato que recibe aparentemente no era tan bueno por el reclamo que está haciendo Lorenzo Villanueva así que bueno esto es como un disparador para seguir investigando y otro dato interesante es que este esclavo de viviendo en Santa Coloma tiene a su familia en el pueblo de Quilmes no sé no sabemos hay que seguir investigando si esta familia eran también afrodescendientes o eran indígenas descendientes de los Quilmes o digamos que eran hay que seguir en esta investigación pero a mí me resulta muy útil también para seguir avanzando sobre estas relaciones interétnicas entre las estancias próximas a la reducción y la reducción entonces estamos teniendo a un Lorenzo Villanueva que vive en Santa Coloma que reclama que quiere ver a su familia que vive en el pueblo de Quilmes y no lo deja bueno estamos teniendo estas complejas relaciones interétnicas que son muy interesantes y que nos abren un montón de preguntas ¿no? para seguir investigando y poder profundizar en los distintos aspectos de la presencia de esclavos africanos y de afrodescendientes que en el caso de la reducción la mayoría eran libres obviamente y este como eso se fue resignificando cuando la reducción se extingue y hasta el presente con esa continuidad temporal que a veces hemos perdido a lo largo de la construcción de la historia de nuestro Quilmes por eso yo creo que mi desafío es reconstruir esta presencia africana en Quilmes colonial desde el comienzo y bueno creo que es un trabajo que va a llevar y va a abrir un montón de puertas para preguntarnos y repreguntarnos un montón de cuestiones y bueno invito a todos los que les interese el tema a seguir porque hay muchas aristas para trabajar y desde un montón de disciplinas y es un campo que en nuestro Quilmes está está prácticamente es una hoja en blanco para empezar a escribir así que bueno historiadores jóvenes que quieran seguir trabajando el tema acá están todas las fuentes deseosas de que alguien las investigue bueno Nati muchas gracias por bueno toda tu generosidad el tiempo dispensado para que podamos aprender un poco más sobre los afrodescendientes en Argentina en general en la región del río de la plata también este estudio comparativo breve que hicimos entre otras regiones y sin duda como decíamos más temprano el hecho de que puedas haber desarrollado tu investigación y que todavía en la actualidad continúes desarrollándola sobre los descendientes en definitiva de africanos en nuestro querido Quilmes te agradecemos también la posibilidad de darnos una visión de lo que todavía puede ser tema de investigación y bueno ya con esto vamos dando por finalizado este encuentro muy agradecidos por tenerte presente hoy gracias a ustedes y bueno una vez que esté terminada la tesis les contaré el final de esta historia hasta luego a todos gracias por escuchar chau